¡Eh! ¿Me ves? Muy lejos. ¿Y ahora? Muy cerca. ¡Segue lo que necesitas! Prodeceder ópticos, los progresivos que se adaptan a ti. Disfrútalos con Marilux. Prodeceder ópticos, los progresivos que se adaptan a ti. La obtención de las drogas, pasando por su distribución y venta. Utilizaban la modalidad del menudeo y uno de los principales puntos de venta era un piso en arenas. Con estas siete detenciones se ha conseguido, por tanto, desmantelar una importante vía de introducción de droga en el Valle del Tietar. Buenas noches y bienvenidos a la actualidad de esta jornada de martes 21 de marzo. Les resumimos en titulares algunos de los asuntos más importantes. Esta que ven es una reunión de trabajo para el inicio de la redacción del Plan para el Área de Rehabilitación Urbana de Ávila. Han estado presentes el director general de la Vivienda de la Junta de Castilla y León, Ángel Marinero, y el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, y el teniente de Alcalde de Desarrollo Sostenible, Héctor Palencia, entre otros. Enseguida les vamos a dar todos los detalles de esta cita. UGT y Comisiones Obreras vuelven a criticar la labor de la Diputación con el servicio de ayuda a domicilio. No entienden que sigan sin darse altas y que no hayan escuchado sus reivindicaciones. Por ello aseguran que se movilizarán el próximo 31 de marzo a las puertas de la institución provincial. Esta última destaca su compromiso en este ámbito. 21 de marzo, Día Internacional del Árbol. Para conocer la importancia de la naturaleza y la repoblación de distintas especies, la Diputación ha reunido en La Cañada a más de 170 alumnos de la zona. Un total de 350 árboles de distintas especies han sido las protagonistas en este municipio que quiere fomentar en los más pequeños el amor por el entorno en el que viven. Una lección que hoy han aprendido fuera de las aulas. Un tonto en una caja. Con este sugerente título llega al lienzo norte la obra teatral con este nombre que será el 31 de marzo a las ocho y media de la tarde cuando los actores Vicen Miralles y Macarena Rueda se suban a escena. Será el preestreno de una gira que comenzará el 19 de abril en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. La Universidad Católica de Ávila ha presentado un año más su equipo de competición de rally. Pero vamos a los coches. La principal novedad es este Peugeot 309 GTI, un vehículo superior al anterior 205 Rally con el que mejora el rendimiento y a la vez para que los alumnos trabajen con un modelo que ofrece prestaciones de más avanzada tecnología. Carlos Soria ya se encuentra aclimatándose para afrontar su sexto intento de ascensión al Daulaguiri, uno de los dos 8.000 que le faltan para completar las 14 ascensiones a las cumbres más altas del planeta. El abulense que este año estrena patrocinador con la empresa Correos partió el sábado hacia Kazmandú y ya ha realizado los primeros trekking. Es la imagen de este martes que ha dejado ver la nubosidad en el cielo. En la capital la mínima ha sido de 4 grados a las 6 de la madrugada y en la provincia el mercurio se ha quedado en 2 grados negativos en el puerto del Pico a las 7 de la mañana. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente presenta su plan piloto de regeneración urbana para Ávila. De esta forma nuestra ciudad junto con las localidades leonesas de San Andrés, del Radanedo y Ponferrada será una de las únicas en las que se lleve a cabo este plan cuyos trabajos se desarrollarán dentro de este año 2017. El director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Ángel Marinero se ha reunido esta mañana con el teniente alcalde de Desarrollo Sostenible, Héctor Palencia con el fin de informar al Ayuntamiento del inicio de los trabajos de elaboración de este plan piloto de regeneración urbana contratados por la Consejería. Un plan que se aplicará a Ávila de forma experimental siendo junto con San Andrés del Radanedo y Ponferrada una de las tres primeras ciudades de Castilla y León donde se aplique. Se trata por tanto de un plan que habilitará el desarrollo y ejecución de un área de regeneración urbana modélica en Ávila, pero además es un proyecto de investigación que servirá de referencia al resto de municipios de similares características. En dicho plan se identificarán los espacios vulnerables de la ciudad, es decir, las áreas urbanas que sufran procesos de abandono o degradación del tejido urbano o del patrimonio edificado, o donde un alto porcentaje de la población residente se encuentre en riesgo de exclusión por razones de desempleo, insuficiencia de ingresos, edad, discapacidad u otros factores. Tras ello se definirá el ámbito idóneo para el desarrollo de un área de regeneración urbana en el término municipal de Ávila y se abordará el plan especial de reforma interior con unas prioridades, entre ellas la rehabilitación frente a la demolición o la sustitución, la calidad del diseño urbano fundada en una correcta adecuación de la implantación urbanística al paisaje local y la sostenibilidad del medio urbano que mejore la eficiencia energética. El trabajo se completará con la elaboración de la memoria programa que se habilitará para acceder, en su caso, a la financiación prevista en el correspondiente plan estatal de vivienda. En materia política, el Grupo Municipal de Ciudadanos solicita que se acelere el estudio para las mejoras del servicio en la línea urbana de autobuses. Marco Antonio Serrano recuerda que la solicitud para el estudio y mejora de servicios de líneas se pidió hace un año. Precisamente por eso ha preguntado de nuevo en la comisión de presidencia acerca del estado del mismo. Según explica Serrano, en su día entendieron que había una necesidad real sumado a una gran demanda social de que al menos se estudie y se pueda dar una respuesta a todos los usuarios y se consideren sus aportaciones. El concejal socialista, Josué Aldudo, asegura que una vez más la deficiente gestión del equipo de gobierno tiene consecuencias sobre las arcas municipales. Centra sus miradas en el área deportivo. Aldudo afirma que fruto de esa escasa diligencia y ausencia de control en las obras de las instalaciones deportivas, así como el inexistente mantenimiento posterior, han generado no pocos problemas. En sus palabras, al cierre de la piscina de la ciudad deportiva, se suma ahora el hundimiento de los campos de Santiespíritu que va a suponer, recuerdan, el desembolso de 15.000 euros por parte del consistorio. Y hoy, 21 de marzo, como decíamos antes, es el Día del Árbol. Por este motivo, muchos son los políticos que han querido ensalzar esta efeméride. Hace lo propio el Grupo Municipal de Izquierda Unida que reclaman el desarrollo del Plan de Reposición de Arbolado aprobado en sesión plenaria en enero de 2016. La formación de izquierdas incide en la necesidad de contar con un documento técnico que marque las necesidades, lugares a actuar y que permita establecer los plazos y pasos a seguir. También dejan claro la defensa del arbolado urbano que debe ir más allá de conmemoraciones puntuales. Desmantelada una importante vía de introducción de cocaína en la localidad de Arenas de San Pedro. La Guardia Civil de Ávila ha detenido a siete personas en la denominada Operación Bardalejo. La Guardia Civil ha realizado varias de las detenciones en carreteras próximas a la localidad avulense de Arenas de San Pedro. Los registros dieron lugar a obtener las pruebas suficientes para detener en total a siete personas, cuatro residentes en el Valle del Tietar. La investigación comenzó a finales del pasado año y la colaboración ciudadana ha sido esencial. Uno de los principales puntos de venta era un piso. Ese fue un poco el hilo conductor que nos llevó a quien compraba, a quien vendía. Es una organización criminal con unas conductas y unas misiones en cada uno de los componentes. Pues unos se encargaban de obtener la droga hacia la zona de Talavera, otros de transportarla, otros de venderla. Porque los siete detenidos, seis de origen dominicano y uno español, utilizaban la modalidad del menudeo. En los registros se ha incautado 184 gramos de cocaína compacta de gran pureza, tres papelinas de cocaína preparadas para su venta y 360 euros en metálico. Las detenciones se han realizado de manera intermitente. Han sido detenciones al que obtenía la droga, al que la transportaba, al que la cortaba, es decir, ocasionando incluso un riesgo mayor, porque luego en arena se cortaba también la droga y al último consumidor le llega absoluta, en fin, en una calidad muy pobre. Con esta operación, Bardalejo se ha conseguido cortar una importante vía de introducción y distribución de droga en el Valle del Tietar. Y la Policía Nacional ha detenido en Madrid a la pareja de Ciudadanos de Europa del Este que presuntamente cometió en nuestra capital uno de los denominados hurtos cariñosos. Es decir, abordaron a un hombre mayor preguntándole por una calle para poco después y tras abrazarle afectuosamente sustraerle al descuido un reloj de oro que portaba. Gracias a la colaboración ciudadana se logró su identificación. Y hablamos de otro asunto bien diferente, porque la cooperativa Cobadú ha celebrado sus primeras jornadas de ganado, ovino y caprino con una participación de sus socios que en Ávila es de un total de 360. Una cita en la que han conocido las novedades del sector y las inquietudes de los ganaderos. Varios han sido los ponentes que han versado sobre estos temas. La novedad fundamental es que se va a pasar de comprobar que hay de salida de la explotación 0,4 corderos o cabritos al año. En este año 2017 se va a elevar esa cantidad a 0,6 cabritos o corderos por explotación y por año. Esa es quizás la mayor novedad, incluso ya del conjunto de la PAC. Y luego también otra de las novedades es que se van a convocar las ayudas agroambientales. La principal preocupación son los bajos precios que hay en los lechazos, que francamente están muy bajos de precios, y también la leche de oveja, que al haber estado tan baja la leche de vaca ha arrastrado en los precios también a la leche de oveja fundamentalmente. Y hoy ha dado a conocer el Ministerio de Empleo y Seguridad Social los datos sobre el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. En la comunidad se situó en 40.360, lo que supone un incremento del 5% respecto al mismo mes del año anterior. Por provincias sin relación con el mismo mes, pero del 2016, el número de afiliados en Ávila fue de 2.500 personas en términos porcentuales, una subida de casi el 3%. Desde UGT y Comisiones Obreras creen que la Diputación Provincial ha mostrado una absoluta falta de interés por solucionar el problema del servicio de ayuda a domicilio. Por ello convocan una movilización a las puertas de la propia institución provincial el próximo viernes 31 de marzo. Aseveran que el único responsable de la bajada de horas de los trabajadores es el presidente de la Diputación. Según Comisiones Obreras y UGT, desde la Diputación Provincial siguen sin dar altas en el servicio de ayuda a domicilio a pesar de que se producen bajas. Una situación que no han desbloqueado ni lo han intentado a su juicio. Por eso han decidido comenzar con las movilizaciones. La primera se va a programar para el día 31 de marzo. Se va a llevar a cabo en la puerta de la Diputación Provincial como acto reivindicativo para exigirle a Diputación que actúe de una vez en este problema. Desde el mes de septiembre apuntan desde el Comité de Empresa de este servicio que se han dejado de prestar cerca de 3.000 horas. Y no ayuda tampoco el escaso presupuesto, dicen que pone a disposición para tal fin la Diputación Provincial. Ha reconocido sin ningún tipo de pudor que todos los años tiene que poner dinero del presupuesto, tiene que sumar dinero al presupuesto. Por lo tanto nos da la razón en lo que ya habíamos avanzado los sindicatos de que está haciendo Diputación un presupuesto que no es un presupuesto real. Esto nos parece que es bastante grave, que todos los años Diputación incumpla su obligación de hacer un presupuesto lo más realista posible. Critican que en tiempo de elecciones se den altas pero luego desaparezcan dichas cifras, cuando ya la empresa adjudicataria ha dimensionado sus plantillas según las horas que tienen que gestionar. Recuerdan que hay muchos ciudadanos a la espera de poder optar a la ayuda a domicilio. Hay bastantes personas en lista de espera. Suficiente para que estas 3.000 horas se completaran sin ningún problema y probablemente más de las 3.000 horas. Piden también implicación a la Junta de Castilla y León. Un asunto al que se ha referido esta mañana el vicepresidente primero de la Diputación, Carlos García, quien pone de manifiesto el compromiso de la institución con este ámbito, destacando que en 2016 se ha ampliado la partida para la ayuda a domicilio. En total afirma que la Diputación aportó el año pasado un millón de euros para el funcionamiento del servicio, con lo que se superaron las 400.000 horas de trabajo, 56.000 más que inicialmente previstas. La Diputación Provincial está poniendo todos los cauces y todos los medios que tiene a su alcance para solucionar este problema. Pero también hay que distinguir y hay que dejar muy claro que no es una competencia plena de Diputación. Los medios que tiene Diputación y el esfuerzo que viene están haciendo año tras año. Este año anterior se han puesto 600.000 euros encima de la mesa. Yo creo que es un compromiso claro. Como les hemos dicho antes, hoy se conmemora el Día del Árbol. Más de 170 niños de la zona de Pinares han disfrutado de una lección en plena naturaleza, precisamente para tomar conciencia de la importancia de la misma. Y es que 350 árboles han sido los protagonistas. Pala en mano con los profesores y los compañeros. Más de 170 niños de los Krat de Valdelavía y la Garnata de la zona de Pinares han plantado 350 árboles de diferentes especies, como nogales, castaños, abedules y pinos. Porque ellos saben la importancia que tienen los árboles. Para poder vivir todos y podemos respirar, gracias a ellos podemos respirar, echamos un oxígeno y nos dan muchos alimentos y muchas cosas. Y es que tenemos un problema y hay que combatirlo. Porque cada vez hay menos árboles y son importantes para la vida. La naturaleza es muy importante y nos estamos cargando el planeta tanto como no. Y estas actividades aquí, rurales, potencian el medio rural. Dicha la teoría, vamos a la práctica. Nos hacen un agujero y nos dan el pino, no lo sujetan ni tenemos que ir echando tierra y ir pisando. No se os olvide regarlos, fundamental. Una actividad organizada por la institución provincial en La Cañada. En definitiva, la Diputación apuesta y va a seguir apostando por el medio ambiente y sobre todo con la concienciación y la sensibilización que tienen que tener nuestros niños pequeños. Que traten en el futuro el planeta mejor que nosotros, que se encuentren un planeta mejor y que ellos lo cuiden incluso mejor que nosotros. También se han podido contemplar aves. Para que los niños disfruten y vean de cerca una parte tan importante del ecosistema como son las aves rapaces. El deseo es que estos árboles crezcan como los niños y niñas que los han plantado, porque son el futuro. Y un centenar de escolares de varios puntos de nuestra provincia participan estos días en el programa de esquí que promueve la Diputación, gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento de Béjar. La cita es en La Cobatilla. Los más pequeños de la casa se lo pasan en grande estos días en la estación de esquí de La Cobatilla. Todo dentro de un programa promovido por la Diputación de Ávila y que es una realidad gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento de Béjar. Chavales de puntos como Cebreros, el Barco de Ávila o Arevalo aprenderán esta modalidad deportiva que tanto les gusta. Esta estación es la estación de Ávila porque recibe mucho beneficio de esquiadores. Tengamos en cuenta que solo de niños este año a esta estación la van a visitar 9.000 niños de diferentes provincias. Y lo que yo le pido al diputado es que haga un esfuerzo juntamente con el presidente, que yo sé que el presidente está interesado en que esto vaya a más. Porque este año son 92 niños los que se benefician de este programa en el que los monitores enseñan a los más pequeños las nociones básicas del esquí. La Diputación aporta un 80% de la inscripción y los padres de los niños aportan un 20%. Tiene muy buena aceptación, el año pasado no pudo realizarse por cuestiones presupuestarias, pero este año se ha vuelto a decidir porque creo que crea, como ha dicho muy bien el alcalde, colaboraciones entre las dos provincias. Una colaboración que ambas instituciones quieren se mantenga en el tiempo para que más niños puedan disfrutar de la estación de esquí de La Cobatilla. Pero en esta visita a La Cobatilla, los medios de comunicación también hemos querido saber más acerca de una posible colaboración de los bomberos de Béjar con la provincia de Ávila y en concreto con la zona del barco. El consistorio de Béjar está de acuerdo, pero su alcalde asegura que solo hay un inconveniente que deben solventar los presidentes de las diputaciones de Ávila y Salamanca. El parque de bomberos tiene una situación curiosa, es mixto, mientras que los bomberos y la aportación económica más grande pertenece al ayuntamiento de Béjar de 600.000 euros, paga 400.000 el ayuntamiento de Béjar y 200.000 paga la diputación de Salamanca porque los camiones son suyos. Si Salamanca accede a dejar los camiones en esas actuaciones, que por cierto los está dejando en actuaciones especiales y estamos atendiendo a la provincia de Ávila, por el ayuntamiento de Béjar no va a haber ningún inconveniente. Ya está en marcha la última fase de ayuda de alimentos 2016 en Ávila. En total se repartirán antes de Semana Santa más de 126 toneladas de comida, suministrando a las familias más desfavorecidas 14 tipos de alimentos de carácter básico. La distribución de los productos se realizará a través del Banco de Alimentos y Cruz Roja que los harán llegar a las 49 organizaciones asociadas de reparto, como pueden ser parroquias o ayuntamientos. Para poder llevar a cabo este plan de ayuda, la inversión ha sido de 340.000 euros, cofinanciada en un 15% por el Gobierno de España y en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea. ¿A quién se dirige? Pues a personas desfavorecidas, como su propio nombre indica, a familias sin hogar, a grupos en situación de pobreza y a otras situaciones de especial vulnerabilidad. Pero la entrega no solamente es el darles alimento, sino que tienen que ir conjuntamente acompañadas por otras medidas dirigidas a favorecer la situación de estas familias beneficiarias. Estamos elaborando unos proyectos de integración social encaminados a desarrollar programas relacionados fundamentalmente con el mundo de la alimentación en un sentido amplio de la palabra y con la integración sociolaboral. Un consejo y enseguida seguimos con más actualidad. Atención, mucha atención. Llega el remate final de las rebajas de Mercamueble. Solo durante los últimos días ampliamos los descuentos hasta el 60%. Son solo unos días. Aprovecha el remate final de las rebajas de Mercamueble con descuentos hasta el 60%. 12 meses sin intereses y comienza a pagar en julio. Últimos, últimos días del remate final de rebajas en Mercamueble. En Ávila, carretera de Ávila a Plasencia, a 15 kilómetros de Ávila. Hoy, 21 de marzo, también se celebra el Día Mundial de Síndrome de Down. Durante toda esta mañana ha habido diferentes actividades en la Plaza Santa Teresa, entre ellas un fotocall o la venta de productos realizados en el taller ocupacional. Sin duda, un día especial que Down Ávila ha querido compartir con todos los ciudadanos. Este año, como veis, lleva el lema de Tu Mirada, que lo que queremos es concienciar a la sociedad de que las personas con síndrome de Down pueden hacer cualquier cosa que se propongan. Les proponemos ahora otra cita cultural. El próximo 31 de marzo llega al Lienzo Norte la obra de teatro Un tonto en una caja. Será el preestreno de una gira que comenzará el 19 de abril en el nuevo Alcalá de Madrid. Se pondrá en escena la obra de Martín Giner bajo la dirección de Carlos Santos. Hasta el año 2019 va a recorrer las principales ciudades de España. Ha llegado y va a llegar a Murcia, Cartagena, a ciudades como Sevilla, Málaga, Alicante, el Teatro Alcalá de Madrid y también este viernes 31 de marzo, como decía, al Lienzo Norte en la ciudad de Ávila. La obra sugiere una sociedad en la que los hombres se dividen en notables, grandes y pequeños. Uno de esos notables recibe una caja supuestamente del diablo. Humor, ironía, solo sobrevivirá el más astuto. Una propuesta teatral que ha sido premio Artea al Mejor Espectáculo 2016. Realmente funcionó muy bien, nos fue muy bien y justamente hemos ganado varios premios, entre esos el premio Artea que es el que da la Asociación de Actores por Mejor Obra y Mejor Espectáculo. Sumado a la comedia, drama, sorpresa y ¿quién más has dicho? Y crítica social, ya hay crítica social. Hay una reivindicación añadida, aparte de mi reivindicación personal, de que por favor un poquito más de papeles para mujeres. Y bueno, pues eso, que estar con este equipo es maravilloso y Carlos Santos como director es exigente pero muy cariñoso. Cariño que quieren recibir por parte de los abulenses el próximo 31 de marzo a las 8 y media de la tarde en el Lienzo Norte. Las entradas ya están a la venta a un precio de 15 euros. Y en la jornada de ayer comenzaba el ciclo 100 años en 5 días. Una cita que se iniciaba con el centenario de la ejecución de Matajari a cargo del historiador Sergio Sánchez. Ya saben que hasta el viernes el episcopio acoge a las 8 de la tarde esta actividad cultural que tendrán como protagonistas a Gin Eusten, José Zorrilla, La revolución rusa y Murillo. La leyenda que tiene ahora de espía de todo viene a posteriori con las películas y literatura que se ha hecho sobre ella, sobre la película de Matajari de Greta Garbo en el 31 o las sucesivas. Y ella seguro que estaría encantada con esta leyenda que se ha creado porque era una experta en marketing, entonces todo lo que fuese hablar de ella seguro que estaría encantada. Una oportunidad de traer a Ávila el mundo y poder disfrutar y conocer más en profundidad aspectos que aunque conocemos todos a estas figuras, pero posiblemente no con el detalle con el que podremos llegar a entenderlas. Y es que este ciclo 100 años en 5 días tiene mayor recorrido en el tiempo. Estas son las siguientes citas a destacar. Mañana se disertará sobre José Zorrilla, dos siglos después, de la mano de José Emilio Díez, profesor de literatura del Instituto Vasco de la Zarza. El jueves hablarán del centenario de la revolución con el historiador Antonio García Palacios. Y por último, el viernes será protagonista el cuarto centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo con el historiador Pedro Panera. Y el convento de San José acogía en la tarde de ayer una eucaristía para celebrar la festividad de San José. Una misa a la que acudían diferentes representantes políticos de nuestra ciudad, así como numerosos fieles. La eucaristía estuvo presidida por el obispo de Ávila, Jesús García Burillo. Y la Junta de Semana Santa de Ávila ha realizado la última de las presentaciones en este tiempo de cuaresma. En este caso se ha confirmado el acto de hermanamiento con la Semana Santa de Salamanca. Los cofrades de la Pasión Charra, también declarada de interés turístico internacional, han conocido los detalles de nuestras hermandades y procesiones a través de un discurso que se apoyaba en dos audiovisuales que muestran la esencia abulense. Nuestro espacio dedicado al deporte va sobre ruedas en esta jornada. La Universidad Católica de Ávila ha presentado un año más su equipo de competición. Nuevos coches y nuevas competiciones para la temporada 2017, pensando siempre en la formación de sus alumnos. Arranca el FMCU Cup Racing Engineering y en esta ocasión hasta la rectora de la Universidad Católica de Ávila luce los colores. Un orgullo para la Universidad Católica de Ávila, pues este acontecimiento y esta apuesta tan interesante que estamos haciendo por la ingeniería mecánica. Pero vamos a los coches. La principal novedad es este Peugeot 309 GTI, un vehículo superior al anterior 205 Rally, con el que mejorar el rendimiento y a la vez para que los alumnos trabajen con un modelo que ofrece prestaciones de más avanzada tecnología. Sin ser excesivamente diferente, pues nos ofrece ya, como he dicho, la inyección electrónica, la posibilidad de utilizar una unidad de control programable y realizar una serie de actividades a nivel técnico, que el 205 ya no nos permitía. Además, dan el salto a los circuitos cerrados con este 207 que permitirá a los futuros ingenieros trabajar en pista. El circuito es quizás la expresión técnica de más alto nivel en las carreras y creo que nosotros, desde la universidad, como proyecto de formación, nos quedábamos un poco cortos sin esa especialidad. A esto hay que añadir la colaboración de los alumnos con equipos punteros en vehículos como este Audi 4. Para nosotros es un privilegio poder contar cada año con coches, poder contar siempre con el apoyo de nuestros profesores. El objetivo es formar, sí, pero también revalidar el título de campeones de España por equipos y dar un paso más en el individual. Carlos Soria ya se encuentra aclimatándose para afrontar su sexto intento de ascensión al Daulaguiri, uno de los dos 8.000 que le faltan para completar las 14 ascensiones a las cumbres más altas del planeta. El Abulense, que este año estrena patrocinador con la empresa Correos, partió el sábado hacia Kathmandú y ya ha realizado los primeros trekking por el Valle del Kumbú, en donde se preparará antes de poner rumbo al campo base. El objetivo es que tras un par de meses de aclimatación, el ataque a la cumbre se produzca en los primeros días del mes de mayo, siempre y cuando el tiempo lo permita. Bajan las temperaturas, veamos la previsión del tiempo para mañana. Llama ahora a Garbantel y consigue un ahorro de hasta el 30% en tu consumo de gas. Garbantel, creciendo contigo. Cambio radical en los cielos abulenses y en las temperaturas. Un giro que se resume con las palabras nubes y lluvia. En la Moraña no superarán los 9 grados y la mínima estará en torno a cero. Valores más bajos en la capital, 8 de máxima y menos 1 en la mínima. Un signo negativo que debemos tener en cuenta también en la comarca Barco-Piedraíta. Hasta los menos 6 bajarán en Hoyos del Espino. Los únicos que se salvan, pero también notarán los cambios, son los habitantes de Candeleda y Arenas, con 11 grados, pero no se librarán de la lluvia. Mismo mensaje para Serranillos, Burgondo o Piedralaves. Eladrada, 10 grados, pero como en toda esta zona, paraguas cerca y abrigo. El Astro Rey se verá tímidamente en la zona de Pinares. En el Barraco, Cebreros, El Tiemblo y las Navas del Marqués se moverán entre los 10 y menos 1 en los termómetros. Y es que la nubosidad será abundante según la Agencia Estatal de Meteorología, con precipitaciones aseguradas. El mercurio oscilará mañana entre los 8 y menos 1, por lo que la primavera llega un poco rara. De cara a los próximos días, parece que los termómetros se irán recuperando muy poco a poco, aunque las mínimas asustan, con menos 5 para el jueves. Mejor no haber cambiado la ropa del armario todavía. Con la información del tiempo nos marchamos. Pasen una buena noche. ¡Hola! ¿Os acordáis de cerca y lejos? ¡Otra vez! Estoy lejos. ¿Me ves? No mucho. ¡Y estoy cerca! Chicos, necesitáis a los expertos en progresivos. En Federópticos son profesionales y garantizan la adaptación. Pro de Federópticos. Los progresivos que se adaptan a ti. Ahora tus ProBasic desde 199 euros. En Ávila, Federópticos cuadrado. Paseo de la estación 13.